Consolida Tamaulipas proyectos de emprendedores con más de 116 millones de pesos. Como parte de las acciones en materia de fortalecimiento y apoyo al emprendimiento de los tamaulipecos, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico e Inversión Tamaulipas dispersó el 8 de enero al 6 de diciembre del 2019, un total de 116 millones 462 mil pesos, mediante 7 mil 878 créditos de los programas de financiamiento. Destina municipio apoyo histórico en becas educativas. Por instrucciones de la alcaldesa Alma Laura Amparam Cruz, a través de la Dirección de Educación se destinan alrededor de 6 mil becas, 100% municipales, alumnos de educación especial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, erogando un monto por el orden de los 5 millones de pesos por periodo escolar. Realiza National Geographic reportaje en Playa Miramar. Les pareció muy interesante que sea la primera playa en el Golfo de México, que brinde atención a las personas con discapacidad, que se trabaje en la inclusión y se les apoye para que disfruten del máximo paseo turístico, de una manera segura y recibiendo atención especializada, dijo la titular del CRI en la urbe petrolera, Elsa Cueva Sánchez. Espectacular festejo del Día de Reyes en Tampico. En un pletórico auditorio municipal, miles de familias tan pequeñas disfrutaron la mañana de este domingo el Festival de Día de Reyes, organizado por el Sistema DIF de Tampico y el Gobierno Municipal, que encabezan Chucho Nader y su esposa, Aida Férez de Nader. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!